Bueno y continuamos con este episodio número 20 y nos vamos a hablar de la tecnología general en la que puede parecer una tontería pero ya lo estuvimos comentando la semana pasada pero por fin se ha hecho oficial el Motorola MotorRacer ¡Qué pronunciación! ¡Qué pronunciación, por Dios! ¡Qué elegancia! Pero es que ¿cómo se pronuncia, tío? Sí, sí, entre tus dos metros, tu rubito y la pronunciación totalmente de Harvard, tío Y bueno, lo dicho, ya estuvimos comentando la semana pasada de que se iba a parecer muchísimo al Motorola V3 y de hecho las filtraciones que no la han podido clavar más es exactamente igual que como se filtró Sí, la verdad que ya lo dije en el capítulo aquel y es que me encanta, tío estéticamente es la bomba porque es que es igual al V3 pero con un rediseño tecnológico total y la verdad que es muy guapo Sí, lo único, bueno, para los que os acordéis del V3 este teléfono de concha de toda la vida que era muy planito, estaba bastante guay y este lo que pasa es que cuando lo despliegas pues una pantalla entera o sea, es decir, es completamente pantalla eso sí, por fuera tenemos una pantalla de 2,7 pulgadas que es pequeñita, eso hay que decirlo pero bueno, para, yo qué sé para cambiar el wifi o para cambiar de canción no sé, es más que suficiente y también tenemos la cámara principal ahí fuera que es de 16 megapíxeles que está bastante bien tampoco tenemos aquí lo último de lo último pero bueno y también es importante que me ha gustado mucho es que en la barbilla debajo la barbilla inferior tenemos el sensor de huellas es decir, que podéis utilizarlo tanto cuando el teléfono está plegado como cuando está desplegado que me parece muy útil Sí, a mí la verdad que me gusta bastante y el detalle de poder hacer un selfie con la pantalla cerrada pues bueno, también está bastante bien porque al tener la cámara justo delante de la parte delantera de la concha, digamos la verdad que es bastante cómodo eso creo recordar que ya lo hacía el Motorola V3 que yo tuve que podía hacerte la foto teniendo el móvil cerrado pero claro, la calidad obviamente no tiene nada que ver son otros tiempos, ¿no? y bueno, también otra cosa que me ha gustado bastante es que tiene el rollito este de cuando por ejemplo imagínate que te llaman por teléfono acabas la conversación cierras el teléfono y directamente se bloquea que bueno, esto es un detalle así más old school pero está bastante chulo y ya en cuanto a características os tengo que decir que estéticamente mola un montón las características en sí no son malas pero bueno, poniéndolo un poco en contexto con el precio pues deja un poco que desear sobre todo porque internamente tenemos un 710 de Qualcomm tenemos 6 GB de RAM o 128 GB de memoria interna que esto es versión única es decir, no podéis escoger absolutamente nada y yo creo que el talón de Aquiles de este teléfono va a ser la batería que obviamente al ser tan pequeñito tan compacto cuando lo pliegas pues solo le han podido meter 2510 mAh con carga rápida Turbo Power de 15W y lo dicho para la pantalla que tiene que es de cuando la desplega es de 6,2 pulgadas pues creo que esta batería se la va a ver casi seguro sí, la verdad que de batería va un poco justito pero hombre es que también hay que entender el tamaño del teléfono sí, el tamaño el tamaño del teléfono es finísimo pues yo es lo que digo lo podrían haber hecho a lo mejor un poquito más grueso y casi que hubieran ganado eso sí, rebaño un poquito de tamaño y meterle a lo mejor hasta 3000 claro o incluso hacerlo un poquito más caro pero meterle el 855 Plus y ya puedes dejarlo bien ya que te estás gastando una pasta pues gástatela bien que ojo que con 1500 euros yo creo que ya va bien a ver sí pero lo que os he dicho ya que te pones ponle 1800 y ya te pone una buena batería te pones un buen procesador y por lo menos que el teléfono sepas que te va a durar y con un rendimiento pro sí hombre la verdad que sí yo el único fallo que le veo es el de la batería porque por lo demás tanto estéticamente la pantalla la verdad que me llama mucho la atención sí es muy guapa no sé la verdad que el teléfono me gusta habrá que ver después un tema importante la calidad de la foto y demás pero no aparenta tener mucha muy mala pinta y nada por ahora esa es mi pega la batería por lo demás me gusta bastante sí y una cosa que tenemos que decir esto no es un teléfono como el Samsung Galaxy Fold es decir no es un teléfono pequeñito que se abre en una tablet esto es un teléfono que está compacto que lo abrís y se convierte en un teléfono normal y corriente y lo que sí que me ha gustado mucho es el mecanismo de plegado porque no se queda el típico lo que le pasa al Galaxy Fold que se queda como una hendidura en la parte donde se dobla en este caso han hecho como un mecanismo mucho más sofisticado en el que la pantalla queda totalmente plana no queda esta hendidura y de verdad queda muy estético y yo creo que aquí Motorola ha hecho muy bien sí la verdad que el Fold al abrirlo se queda en medio una hendidura que la verdad que queda un poco mal antiestético queda feo la verdad que si eres muy puntilloso y después de gastarte el dinero que vale la verdad que eso pues como que choca un poco la verdad que sí y si este pues elimina eso que a la vista hasta que lo ha eliminado y queda una pantalla completamente uniforme la verdad es que me gusta bastante si además hay un vídeo de como han hecho todo el tema de la bisagra y tal y es una pasada hay un montón de piezas ya tengo que decir que como se parta una el teléfono se va pero bueno la verdad que en sofisticación está bastante bien y bueno hemos dicho la pantalla desplegada son 6,2 pulgadas tiene resolución Full HD en este caso y bueno otra cosa que no me ha gustado mucho es que viene con Android 9 pero bueno Motorola por lo menos ha dicho que esto se va a actualizar relativamente rápido pero bueno la verdad es que eso es lo bueno que aunque empieza con Android 9 pero si termina actualizando los Android 10 pues bueno pues no hay problema pues sí y bueno en cuanto a comercialización dicen que va a salir a principios del año que viene yo he puesto aquí que se podría presentar en el set de Las Vegas no sé me parece un poco pronto pero veremos a ver que acaba pasando y el precio va a ser alrededor de 1500 euros lo he dicho un precio caro pero sí que me parece un teléfono bastante bonito bastante revolucionario y que bueno no te voy a decir que cuesta lo que valga o sea que no sé a mí lo he dicho a mí el precio yo creo que no está muy acorde con las características yo lo habría puesto un poco más le habría puesto mejores características y creo que incluso hubieran vendido alguno más a ver yo no me lo voy a comprar pero debo decir que a mí me ha encantado y modo nostalgia está bien me gusta mucho diseño y demás después quiero ver qué tal va o sea cámara y demás batería ya sabemos que va a ir un poco justito al menos que ni con una optimización de la hostia va a ir bien de batería se quedará corto seguro pero eso yo quiero probar sobre todo la batería y la fluidez que tenga y demás pues sí veremos a ver a ver cuando salga y salgan los análisis y demás y si tenemos la oportunidad de probarlo pues a mí me encantaría veremos a ver si podemos y nada si lo podemos probar pues lo comentaremos por aquí por el podcast y bueno vamos a seguir con la siguiente noticia que me ha parecido bastante interesante porque ya sabéis que hay un servicio que está prácticamente disponible en todos los bancos que es Vizum en el que podéis pues mandar dinero a vuestros amigos y demás pero Facebook se ha puesto las pilas y ha lanzado Facebook Pay que ojo no es lo mismo que Libra que esto es una criptomoneda que sacaron ellos esto es como una especie de Vizum pero integrado en sus aplicaciones en Facebook Whatsapp en Messenger de Facebook y también en Instagram yo esta cosa la verdad que bueno la veo un poco no sé tengo que ver qué tal funciona sobre todo la confidencialidad porque Facebook no se caracteriza precisamente por privado eso es lo más importante la seguridad es lo más importante por eso mismo yo esto como noticia pero yo esto lo veo un poco no sé tengo que ver muchas cosas antes hombre a mí me ha gustado que lo puedes configurar tanto con tarjetas de crédito o débito pero también lo puedes poner con Paypal que ya ahí tienes también la seguridad de Paypal o sea que pues sí pero bueno yo tengo que verlo porque es que de Facebook me fío cada vez menos o sea que sí y bueno también es verdad que con los hackers y demás esto hay que ser un poco un poco cauto tiene que estar muy bien muy bien finiquitado tío porque sí pero bueno si es verdad que por ejemplo para mandar dinero a través de Whatsapp joder es que tiene que estar guay ¿no? de oye en cualquier momento lo mandas y punto claro si funciona bien y demás por ejemplo que demos para tomar una cerveza o lo que sea y tú que eres un roñoso pues me debes un euro pues tele eres un roñoso porque te lo pase por ahí o algo tío la verdad que eso estaría bien pero siempre cuando esté bien bien terminado si no la verdad que es un riesgo gordo ¿eh? sí ya me estoy viendo de solo por putearte mandarte un céntimo un céntimo tío bueno mientras que sea la cuenta entre comillas me da igual lo que no me da igual es cuando me das la monedita de un céntimo que lo dicho que tú eres muy puntilloso para esas cosas bueno pues entonces te daré la monedita por putear un poco más no te digo lo que te voy a decir porque muchos oyentes y bueno lo dicho este servicio se integrará tanto en Facebook que en este caso vais a poder pues donar dinero o incluso comprar cosas a través de Facebook en Messenger de Facebook también vais a poder hacerlo para enviar dinero a vuestros amigos igual que en Whatsapp y también en Instagram vais a incluso poder comprar cosas que veáis en la yo que sé en publicaciones de ropa o lo que sea vais a poder comprar cosas así y lo dicho me parece buena técnica veremos a ver la seguridad que nos da Facebook a raíz de esto pero bueno si funciona bien y es seguro yo de hecho me parece que está bastante bien incluso lo probaré a ver como funciona lo importante es la seguridad reitero con Facebook yo no tengo no me siento muy seguro y si me pones estas cosas pues bueno es que tengo que ver qué tal va bueno si no seguimos usando Bithung y ya está o tu monedita de céntimo o la monedita del céntimo que siempre va a estar ahí eso sí que va a ser seguro eso queda todavía y además te enfado o sea que ya hago el 2x1 joder macho y bueno vamos a acabar ya con la última noticia y ya sabemos que Google Stadia está ya casi al caer o sea falta poquito para que llegue a nuestro mercado que va a ser me parece que era el 19 de diciembre si no me equivoco si 19 de diciembre y ya se puede descargar una aplicación a través de iOS es decir que vais a poder utilizarlo en vuestro iPhone obviamente si la conexión es buena pero bueno esto está bastante bien porque no solo se cierra Google a poder utilizarlo en sus propios productos sino que también se abre a otras plataformas como en este caso es iOS si la verdad que están muy bien pero yo como no soy muy de jugar a los juegos y demás por ejemplo Apple Arcade todavía no lo he probado y la verdad es que tampoco me ha llamado mucho la atención porque entre que no soy muy de jugar a juegos y todavía menos de jugarlo a través del móvil pues la verdad que a mí personalmente me parece muy bien que este tipo de servicios ahora mismo tiene mucha oferta pero a mí personalmente pues como que no me llama mucho a ver Google Stadia no es para jugar en el móvil en realidad porque son juegos juegos o sea juegos de Playstation y demás está más orientado a jugar en una tele con el Chromecast con un mando es algo más serio entre comillas sí sí pero que me refiero yo por ejemplo es que lo jugaría en el móvil o sea yo que no tengo otra cosa ya sí bueno un Chromecast puede comprar vale 30 euros tío no seas tieso el Chromecast me lo quitó mi padre el que tengo sigue costando 30 euros no se ha movido se lo adjudicó tío qué remedio y bueno lo dicho el coste del servicio va a ser de 9,99 en este caso y va a llegar con muchos juegos ya he estado aquí apuntando algunos y me ha llamado mucho la atención como por ejemplo Assassin's Creed que es un juego importante el Destiny 2 el Just Dance el Red Dead Redemption que también es un juego importante y ha dicho Google que antes de finales de año va a llegar con 14 títulos más y hemos visto por ejemplo Final Fantasy XV que es un título importante y lo dicho si el servicio funciona bien si es estable y si se puede jugar con relativa facilidad es que el futuro de Playstation y Xbox y tipo esto pues puede estar jodido igual el futuro pasa por comprar un aparato directamente donde jugarlo pero sin comprar los juegos como tal en físico imagino claro pasará eso para este tipo de descargarlo y jugar directamente si bueno no lo he dicho pero la aplicación de iOS ya salió hace unas semanas en Android y lo único que podéis hacer es registraros y os mandan como un código como para poder meteros en la aplicación pero bueno todavía no podéis comprar juegos no podéis ver nada o sea que hasta el 19 de diciembre no vais a poder jugar en este caso y disfrutar del servicio que quede claro que no es para jugar ya que no es para jugar que no es para jugar que no es para jugar Gracias.